primera parte del capítulo octavo de cañas y barro de vicente blasco y báñez esta grabación de librivox es del dominio público primera parte del capítulo octavo nadie supo cómo volvió tonet a la taberna del difunto cañamel los parroquianos le vieron una mañana sentado ante una mesilla jugando al truque con sangonera y otros desocupados del pueblo y nadie lo extrañó era natural que tonet frecuentase un establecimiento del que era neleta única dueña volvió el cubano a pasar allí su vida abandonando de nuevo al padre que había creído en una total conversión pero ahora ya no se reproducía entre él y la tabernera aquella confianza que escandalizaba al palmar con sus alardes de fraternidad sospechosa neleta vestida de luto estaba tras el mostrador embellecida por cierto aire de autoridad parecía más grande al verse rica y libre bromeaba menos con los parroquianos mostrábase de una virtud arisca acogía con torbo ceño y apretando los labios las bromas a que estaban habituados los concurrentes y bastaba que algún bebedor rozase al tomar el vaso sus brazos arremangados para que neleta sacase las uñas amenazando con plantarlo en la puerta la concurrencia aumentaba desde que había desaparecido el doliente e hinchado espectro de cañamél el vino servido por la viuda parecía mejor y las tabernillas del palmar volvían a despoblarse tonet no osaba fijar sus ojos en neleta como temiendo los comentarios de la gente ya hablaba bastante la samaruca viéndole otra vez en la taberna jugaba bebía se sentaba en un rincón como lo hacía cañamél en otros tiempos y parecía dominado a distancia por aquella mujer que a todos miraba menos a él el tío paloma comprendía con su habitual astucia la situación del nieto estaba siempre allí por no disgustar á la viuda que deseaba tenerle bajo su vista ejercer sobre él una autoridad sin límites tonet montaba la guardia como decía el viejo y aunque de vez en cuando sentía deseos de salir a los carrizales a disparar unos cuantos escopetazos callaba y permanecía quieto temiendo sin duda las recriminaciones de neleta cuando se viesen a solas mucho había sufrido ella en los últimos tiempos aguantando las exigencias del dolorido cañamél y ahora que era rica y libre se resarcía haciendo pesar su autoridad sobre tonet el pobre muchacho asombrado de la prontitud con que la muerte arreglaba las cosas dudaba aún de su buena fortuna al verse en casa de cañamél sin miedo á que apareciese el irritado tabernero contemplando aquella abundancia de la que neleta era única dueña obedecía todas las exigencias de la viuda ella le vigilaba con duro cariño semejante á la severidad de una madre no ve guismés decía a tonet que incitado por sangonera se atrevía a pedir nuevos vasos en el mostrador el nieto del tío paloma obediente como un niño se negaba a beber y permanecía inmóvil en su asiento respetado por todos pues nadie ignoraba sus relaciones con la dueña de la casa los parroquianos que habían presenciado su intimidad en tiempos de cañamél encontraban lógico que los dos se entendiesen no habían sido novios no se habían querido hasta el punto de excitar los celos del cachazudo tío paco se casarían ahora tan pronto como pasasen los meses de espera que la ley exige á la viuda y el cubano daríase aires de legítimo dueño tras aquel mostrador que ya había asaltado como amante los únicos que no aceptaban esta solución eran la samaruca y sus parientes neleta no se casaría estaban seguros de ello era demasiado mala aquella mujercita temelosa lengua para hacer las cosas como dios manda antes que realizar el sacrificio de ceder á los parientes de la primera esposa lo que era muy suyo preferiría vivir enredada con el cubano para ella nada tenía esto de nuevo cosas más grandes había visto el pobre cañamél antes de morir espoleados por el testamento que les ofrecía la posibilidad de ser ricos y por la convicción de que neleta no había de allanarles el camino casándose la samaruca y los suyos ejercían un minucioso espionaje en torno de los amantes por las noches á altas horas cuando se cerraba la taberna la feroz mujerona arrebujada en su mantón espiaba la salida de los parroquianos buscando entre ellos á tonet veía á sangonera que se retiraba á su barraca con paso inseguro los compañeros le perseguían en sus burlas preguntándole si había vuelto á encontrar al afilador italiano él en medio de su embriaguez se serenaba pecadores parecía imposible que siendo cristianos se burlasen de aquel encuentro ya vendría el que todo lo puede y su castigo sería no reconocerlo no seguirlo privándose de la felicidad reservada á los escogidos algunas veces al quedarse solo sangonera ante su barraca lo abordaba la samaruca surgiendo de la oscuridad como una bruja dónde estaba tonet pero el vagabundo sonreía maliciosamente adivinando las intenciones de la mujerona preguntitas á él y extendiendo sus manos con un gesto vago como si quisiera abarcar toda la albufera contestaba tonet perlomón 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 la samaruca era infatigable en sus averiguaciones antes de romper el día ya estaba frente á la barraca de los palomas y al abrir la puerta a la borda entablaba conversación con ella mientras lanzaba ávidas miradas al interior de la vivienda para ver si tonet estaba dentro la implacable enemiga de neleta adquirió la convicción de que el joven se quedaba por las noches en la taberna qué escándalo cuando sólo hacía unos meses que había muerto cañamél pero lo que más le irritaba de esta audacia amorosa era que el testamento del tabernero quedase sin cumplir y la mitad de sus bienes siguiera en poder de la viuda en vez de pasar á los parientes de la primera mujer la samaruca hizo viajes á valencia se enteró de personas que conocían las leyes por la punta de las uñas y pasó el tiempo en continua agitación acechando noches enteras por los alrededores de la taberna acompañada de parientes que habían de servirla de testigos esperaba que tonet saliese de la casa antes del amanecer para probar de este modo sus relaciones con la viuda pero las puertas de la taberna no se abrían en toda la noche la casa permanecía obscura y silenciosa como si todos durmiesen en su interior el sueño de la virtud por la mañana cuando la taberna se abría neleta mostrábase tras el mostrador tranquila sonriente fresca mirando á todos frente á frente como la que nada tiene que reprocharse y mucho tiempo después tonet aparecía como por arte de encantamiento sin que los parroquianos supiesen ciertamente si había entrado por la puerta que daba a la calle o la del canal era difícil pillar en falta aquella pareja la samaruca se desesperaba reconociendo la astucia de neleta para evitar confidencias había despedido á la criada de la taberna reemplazándola con su tía aquella vieja sin voluntad resignada a todo que sentía cierto respeto no exento de miedo ante el genio violento de la sobrina y las riquezas de su viudez el vicario don miguel enterado de los sordos trabajos de la samaruca agarró más de una vez á tonet sermoneándole para que evitase el escándalo debían casarse cualquier día podían sorprenderles los del testamento y se hablaría del hecho en toda la albufera aunque neleta perdiese una parte de su herencia no era mejor vivir como dios manda sin tapujos ni mentiras el cubano movía los hombros él deseaba el matrimonio pero ella debía resolver neleta era la única mujer del palmar que con su acostumbrada dulzura hacía frente al rudo vicario por esto se indignaba al oír sus reprimendas todo eran mentiras ella vivía sin faltar á nadie no necesitaba hombres le precisaba un criado en la taberna y tenía á tonet que era su compañero de la niñez es que no podía escoger en una casa como la suya llena de intereses al que le mereciese más confianza ya sabía ella que todo eran calumnias de la samaruca para que la regalase los campos de arroz de su difunto la mitad de una fortuna á cuya creación había contribuido como esposa honrada y laboriosa pero estaba fresca aquella bruja si esperaba la herencia primero se secaría la albufera la avaricia de la mujer rural se revelaba en el eta como una fogosidad capaz de los mayores arrebatos despertábase en ella el instinto de varias generaciones de pescadores miserables roídos por la miseria que admiraban con envidia la riqueza de los que poseen campos y venden el vino á los pobres apoderándose lentamente del dinero recordaba su niñez hambrienta los días de abandono en los que se colocaba humildemente en la puerta de los palomas esperando que la madre de tonet se apiadase de ella los esfuerzos que tuvo que hacer para conquistar á su marido y sufrirle durante su enfermedad y ahora que se veía la más rica del palmar tendría por ciertos escrúpulos que repartir su fortuna con gentes que siempre la habían hecho daño sentíase capaz de un crimen antes que entregar un alfiler á los enemigos la posibilidad de que pudiese ser de la samaruca una parte de las tierras de arroz que ella cuidaba con tanta pasión la hacía ver rojo de cólera y sus manos se crispaban con la misma furia que en rozafa la hizo arrojarse sobre su enemiga la posesión de la riqueza la transformaba mucho quería á tonet pero entre éste y sus bienes no dudaba en sacrificar al amante si abandonaba á tonet volvería más ó menos pronto pues su vida estaba encadenada para siempre á ella pero si soltaba la más pequeña parte de su herencia ya no la vería nunca por esto acogió con indignación las tímidas proposiciones que le hizo por la noche tonet en el silencio del piso alto de la taberna al cubano le pesaba esta vida de huidas y ocultaciones deseaba ser dueño legal de la taberna deslumbrar á todo el pueblo con su nueva posición hombrearse con las gentes que le habían despreciado además y esto lo ocultaba cuidadosamente siendo marido de neleta le pesaría menos el carácter dominador de ésta su despodismo de mujer rica que puede poner al amante en la puerta y abusa de la situación ya que le quería por qué no se casaban pero en la oscuridad de la alcoba al decir esto tonet sonaban los jergones de maíz del lecho con los movimientos impacientes de neleta su voz tenía la ronquera de la rabia él también no hijo sabía lo que necesitaba hacer y no pedía consejos bien estaban así le faltaba algo no disponía de todo como si fuera el dueño para qué darse el gusto de que los casase don miguel y después tras la ceremonia abandonar la mitad de su fortuna en las manos puercas de la samaruca antes se dejaría cortar un brazo que amputar su herencia además ella conocía el mundo salía algunas veces del lago iba á la ciudad donde los señores admiraban su desparpajo y no se le ocultaba que lo que en el palmar aparecía como una fortuna fuera de la albufera no llegaba á una decorosa miseria tenía sus pretensiones de ambiciosa no siempre había de estar llenando copas y tratando con veodos quería acabar sus días en valencia en un piso como una señora que vive de sus rentas prestaría el dinero mejor que cañamél se ingeniaría para que su fortuna se reprodujese con incesante fecundidad y cuando fuese rica de veras tal vez se decidiera á transigir con la samaruca entregándola lo que ella miraría entonces como una miseria cuando esto llegase podía hablarla de casamiento si seguía portándose bien y obedeciéndola sin disgustos pero en el presente no recordons nada de casorios ni de dar dinero á nadie primero se dejaba abrir por el vientre como una tenca y era tanta su energía al expresarse de esta manera que tonet no osaba replicar además aquel mozo que pretendía imponerse por su valor a todo el pueblo sentíase dominado por neleta y la tenía miedo adivinando que no estaba tan seguro de su afecto como creyó al principio no era que neleta se cansase de aquellos amores le quería pero su riqueza le daba sobre él una gran superioridad además la mutua posesión durante las noches interminables del invierno en la taberna cerrada y sin correr riesgo alguno había amortiguado en ella la excitación del peligro la temblorosa voluptuosidad que la dominaba en tiempos de cañamél al besarse tras las puertas ó tener sus citas rápidas en los alrededores del palmar siempre expuestos á una sorpresa a los cuatro meses de esta vida casi marital sin otro obstáculo que la vigilancia de la samaruca fácilmente burlada tonet creyó por un momento que podrían realizarse sus deseos matrimoniales neleta se mostraba preocupada y grave la arruga vertical de su entrecejo delataba penosos pensamientos por los más insignificantes pretextos reñía con tonet lo insultaba repeliéndolo y lamentándose de su amor maldiciendo el momento de debilidad en que le había abierto los brazos pero después á impulsos de la carne lo aceptaba de nuevo entregándose con abandono como si la pena que la dominaba fuese irreparable su humor desigual y nervioso convertía las noches de amor en agitadas entrevistas durante las cuales alternaban las caricias con las recriminaciones y faltaba poco para que se mordieran las bocas que momentos antes se besaban por fin una noche neleta con palabras entrecortadas por la rabia reveló el secreto de su estado había enmudecido hasta entonces dudando de su desgracia pero ahora tras dos meses de observación estaba segura iba a ser madre tonet se sintió aterrado y satisfecho al mismo tiempo mientras ella continuaba sus lamentaciones aquello podía haber ocurrido viviendo cañamél sin peligro alguno pero el demonio que sin duda andaba de por medio había creído mejor hacer surgir el obstáculo en momentos difíciles cuando ella estaba interesada en ocultar sus amores para no dar gusto á los enemigos tonet pasado el primer momento de sorpresa la preguntó con timidez qué pensaba hacer en el temblor de su voz adivinó ella los ocultos pensamientos del amante y rompió á reir con una carcajada irónica burlona que revelaba el temple de su alma ja creía que por esto iba á casarse no la conocía podía estar seguro de que antes se mataba que ceder ante sus enemigos lo suyo era muy suyo y lo defendería de esta no se casaba tonet pues para todo hay remedio en el mundo pasó esta explosión de rabia por la jugarreta que se permitía la naturaleza sorprendiéndolos cuando más seguros se creían y neleta y tonet continuaron su vida como si nada ocurriese evitando hablar del obstáculo que surgía entre ellos familiarizándose con él tranquilos porque su realización era aún remota y confiando vagamente en cualquier circunstancia inesperada que pudiera salvarles neleta sin hablar de ello al amante buscaba el medio de deshacerse de la nueva vida que sentía latir en sus entrañas como una amenaza para su avaricia la tía asustada por sus confidencias hablaba de remedios poderosos recordaba sus conversaciones con las viejas del palmar al lamentarse de la rapidez con que se reproducen las familias en la miseria por consejo de su sobrina iba á ruzafa ó entraba en la ciudad para consultar las curanderas que gozaban de obscura fama en las últimas capas sociales y volvía allá con extraños remedios compuestos de ingredientes repugnantes que volcaban el estómago tonet muchas noches sorprendía en el cuerpo de neleta en plastos hediondos á los que la tabernera concedía la mayor fe cataplasmas de hierbas silvestres que daban á sus veladas de amor un ambiente de brujería pero todos los remedios demostraban su ineficacia con el curso del tiempo pasaban los meses y neleta se convencía con gran desesperación de la inutilidad de sus esfuerzos como decía la tía aquel ser oculto estaba bien agarrado y en vano luchaba neleta por anularlo dentro de sus entrañas las entrevistas de los amantes durante la noche eran borrascosas parecía que cañamel se vengaba resucitando entre los dos para empujarlos el uno contra el otro neleta lloraba de desesperación acusando á tonet de su desgracia él era el culpable por él veía comprometido su porvenir y cuando con la nerviosidad de su estado se cansaba de insultar al cubano fijaba sus ojos iracundos en el vientre que libre de la opresión á que estaba sometido durante el día para burlar la curiosidad de los extraños parecía crecer cada noche con monstruosa hinchazón neleta odiaba con furor salvaje el ser oculto que se movía en sus entrañas y con el puño cerrado se golpeaba bestialmente como si quisiera aplastarlo dentro de la cálida envoltura tonet también lo odiaba viendo en él una amenaza contagiado por la codicia de neleta pensaba con terror en la pérdida de una parte de aquella herencia que consideraba como suya todos los remedios de que había oído hablar confusamente en las libres conversaciones entre barqueros los aconsejaba a su amante eran pruebas brutales atentados contra la naturaleza que ponían los pelos de punta ó remedios ridículos que hacían sonreír pero la salud de neleta se burlaba de todo aquel cuerpo en apariencia delicado era fuerte y sólido y seguía en silencio cumpliendo la más augusta función de la naturaleza sin que los malvados deseos pudieran torcer ni retardar la santa obra de la fecundidad pasaban los meses neleta tenía que hacer grandes esfuerzos sufrir inmensas molestias para ocultar su estado á todo el pueblo se apretaba el corsé por las mañanas de un modo cruel que hacia estremecerse á tonet muchas veces la faltaban las fuerzas para contener el desbordamiento de la maternidad tira tira decía ofreciendo al amante los cordones de su corsé con un gesto fiero apretando los labios para contener los suspiros de dolor y tonet tiraba sintiendo en la frente un sudor frío estremeciéndose de la voluntad que demostraba aquella mujercita rugiendo sordamente y tragándose las lágrimas de su angustia se pintaba el rostro y echaba mano de toda la perfumería barata para mostrarse en la taberna fresca tranquila y hermosa como siempre sin que nadie pudiese leerle en el rostro los síntomas de su estado la samaruca que husmeaba como un perdiguero en torno de la casa presentía algo anormal al lanzar sus rápidas miradas pasando por la puerta las demás mujeres con la experiencia de su sexo adivinaban lo que ocurría á la tabernera un ambiente de sospecha y de vigilancia parecía formarse en torno á neleta se murmuraba mucho en las puertas de las barracas la samaruca y los parientes disputaban con las mujeres que no querían aceptar sus afirmaciones las comadres chismosas en vez de enviar á sus pequeños á la taberna por vino ó aceite iban en persona á plantarse ante el mostrador buscando con varios pretextos que la tabernera se levantase de la silla que se moviera para servirlas mientras ellas la seguían con la mirada voraz apreciando las líneas de su talla agarrotado sí que está decían unas con aire de triunfo al avistarse con las vecinas no está gritaban otras tots son mantiras y neleta que adivinaba la causa de tantas idas y venidas acogía con sonrisa burlona á las curiosas tanto bueno por aquí qué mosca les había picado que no podían pasar sin verla parecía que en su casa se ganaba un jubileo pero esta alegría insolente la audacia con que provocaba la curiosidad de las comadres evaporábase por la noche después de una jornada de sufrimientos asfixiantes y de forzada serenidad al despojarse de la coraza de ballenas caía repentinamente su valor como el del soldado que se ha excedido en un empeño heroico y no puede más el desaliento se apoderaba de ella al mismo tiempo que las hinchadas entrañas se esparcían libres de opresión pensaba con terror en el suplicio que había de sufrir al día siguiente para ocultar su estado no podía más ella tan fuerte lo declaraba a tonet en el silencio de unas noches que ya no eran de amor sino de zozobra y dolorosas confidencias maldita salud cómo envidiaba ella á las mujeres enfermizas en cuyas entrañas jamás jeremina la vida en estos instantes de desaliento hablaba de huir de dejar la taberna encomendada á su tía refugiándose en un barrio apartado de la ciudad hasta que saliera del mal paso pero la reflexión la hacía ver inmediatamente lo inútil de la fuga la imagen de la samaruca surgía ante ella huir equivaldría á acreditar lo que hasta entonces sólo eran sospechas dónde iría que no la siguiese la feroz cuñada de cañamél además estaban a fines del verano iba á recoger la cosecha de sus campos de arroz y despertaría la curiosidad de todo el pueblo una ausencia injustificada tratándose de una mujer que con tanto celo cuidaba sus intereses se quedaría afrontaría cara á cara el peligro permaneciendo en su sitio la vigilarían menos pensaba con terror en el parto misterio doloroso que aún aparecía más lúgubre envuelto para ella en las sombras de lo desconocido y procuraba olvidar su miedo ocupándose de las operaciones de la siega regateando con los braceros el precio de su trabajo reñía á tonet que por encargo suyo iba á vigilar á los jornaleros pero llevando siempre en el barquito la escopeta de cañamél y su fiel perra la centella y ocupándose más de disparar á las aves que de contar las gavillas del arroz algunas tardes abandonaba la taberna al cuidado de la tía y marchaba á la era una replaza de barro endurecido en medio del agua de los campos estas excursiones eran un calmante para su dolorosa situación oculta tras las gavillas arrancábase el corsé con gesto angustioso y se sentaba al lado de tonet sobre la enorme pila de paja de arroz que esparcía un olor punzante a sus pies daban vueltas los caballos en la monótona tarea de la trilla y ante ellos extendía la albufera su inmensa lámina verde reflejando invertidas las montañas rojas y azuladas que cortaban el horizonte estas tardes serenas calmaban la inquietud de los dos amantes se sentían más felices que en la cerrada alcoba cuya obscuridad se poblaba de terrores el lago sonreía dulcemente al arrojar de sus entrañas la cosecha anual los cantos de los trilladores y de los tripulantes de las grandes barcas cargadas de arroz parecían arrullar a la albufera madre después de aquel parto que aseguraba la vida a los hijos de sus riberas la calma de la tarde dulcificaba el carácter irritado de neleta infundiéndola nuevas confianzas contaba con los dedos el curso de los meses y el término de la gestación que se verificaba en sus entrañas faltaba poco tiempo para el penoso suceso que podía cambiar la suerte de su vida sería al mes siguiente en noviembre tal vez cuando se celebrasen en la albufera las grandes tiradas llamadas de san martín y santa catalina al contar recordaba que aún no hacía un año que cañamela había muerto y con su instinto de perversa inconsciente deseosa de arreglar su vida de acuerdo con la dicha se lamentaba de no haberse entregado meses antes a tonet así hubiera podido ostentar su estado sin miedo atribuyendo al marido la paternidad del nuevo ser la posibilidad de que la muerte interviniese en sus asuntos reanimaba su confianza quién sabe si después de tantos terrores iban a hacer muerta la criatura no sería la primera y los amantes engañados por esta ilusión hablaban del niño muerto como de una circunstancia segura inevitable y neleta espiaba los movimientos de sus entrañas mostrándose satisfecha cuando el oculto ser no daba señales de vida se moriría era indudable la buena suerte que la había acompañado siempre no iba á abandonarla el término de la recolección la distrajo de estas preocupaciones los sacos de arroz se amontonaban en la taberna la cosecha ocupaba los cuartos interiores de la casa se apilaba junto al mostrador quitando sitio á los parroquianos y hasta ocupaba los rincones del dormitorio de neleta esta admiraba la riqueza encerrada en los sacos embriagándose con el polvillo astringente del arroz y pensar que la mitad de aquel tesoro podía haber sido de la samaruca sólo al recordar esto neleta sentía renacer sus fuerzas á impulsos de la cólera sufría mucho con la dolorosa ocultación de su estado pero antes morir que resignarse al despojo bien necesitaba de estas resoluciones enérgicas su situación se agravaba hinchábanse sus pies sentía un irresistible deseo de no moverse de permanecer en la cama y á pesar de esto bajaba al mostrador todos los días pues el pretexto de una enfermedad podía avivar las sospechas movíase con lentitud cuando los parroquianos la obligaban á levantarse y su forzada sonrisa era una crispación dolorosa que hacía estremecerse á tonet el talle agarrotado parecía próximo á hacer estallar la fuerte envoltura de ballenas no pugmes gemía desesperada al desnudarse arrojándose de bruces en el lecho los dos amantes en el silencio de la alcoba cambiaban sus palabras con cierto terror como si viesen levantarse entre ellos el fantasma amenazante de su falta y si el niño no nacía muerto neleta estaba segura de ello le sentía rebullir en las entrañas con una fuerza que desvanecía su criminal esperanza sus rebeldías de mujer codiciosa incapaz de confesar el pecado con perjuicio de la fortuna infundíale la audaz resolución de los grandes criminales nada de llevar la criatura á un pueblo inmediato á la albufera buscando una mujer fiel que lo criase había que temer las indiscreciones de la nodriza la astucia de los enemigos y hasta la falta de prudencia de ellos que como padres tomarían afecto al pequeñuelo acabando por descubrirse neleta razonaba con una frialdad aterradora mirando los sacos de arroz amontonados en su dormitorio tampoco había que pensar en ocultarlo en valencia la samaruca una vez sobre la pista buscaría la verdad en el mismo infierno neleta clavaba en el amante sus ojos verdes que parecían extraviados por la angustia del dolor y el peligro de la situación había que abandonar al recién nacido fuese como fuese debía tener ánimo en los peligros se muestran los hombres lo llevaría por la noche á la ciudad lo abandonaría en una calle á la puerta de una iglesia en cualquier sitio valencia es grande y adivina quiénes fueron los padres la dura mujer después de proponer el crimen intentaba encontrar escusas á su maldad tal vez sería una suerte para el pequeño este abandono si moría mejor para él y si se salvaba quién sabe en qué manos podía caer tal vez le esperase la riqueza historias más asombrosas se habían conocido y recordaba los cuentos de la niñez con sus hijos de reyes abandonados en una selva ó sus bastardos de pastoras que en vez de ser comidos por los lobos llegaban á poderosos personajes tonet la oía aterrado intentó resistirse pero la mirada de neleta impuso cierto miedo á su voluntad siempre débil además también él se sentía mordido por la codicia todo lo de neleta lo consideraba como suyo y se indignaba ante la idea de partir con los enemigos la herencia de la amante su indecisión le hacía cerrar los ojos confiando en el porvenir la cosa no era para desesperarse ya vería de arreglarlo todo tal vez su buena suerte vendría á resolver el conflicto á última hora y gozaba de una tranquilidad momentánea dejando transcurrir el tiempo sin pensar en las criminales proposiciones de neleta estaba unido á ella para siempre constituía toda su familia la taberna era ya su único hogar había roto con su padre que enterado por las murmuraciones del pueblo de su vida marital con la tabernera y viendo que transcurrían las semanas y los meses sin que el hijo durmiese una sola noche en la barraca tuvo con éste una entrevista rápida y dolorosa lo que hacía tonet era deshonroso para los palomas él no podía tolerar que se llamara hijo suyo un hombre que vivía públicamente á expensas de una mujer que no era su esposa ya que quería vivir en el deshonor alejado de su familia y sin prestarle auxilio como si no se conocieran se quedaba sin padre únicamente podría encontrarlo otra vez cuando recobrase su honra y el tío tony después de esta explicación continuó con el fiel auxilio de la borda el enterramiento de sus campos ahora que la gran empresa tocaba á su fin se sentía desalentado preguntábase con tristeza quién había de agradecerle tantas fatigas y únicamente por su tenacidad de trabajador siguió adelante en el empeño llegó la época de las grandes tiradas san martín y santa catalina las fiestas del saler en todas las reuniones de los barqueros se hablaba con entusiasmo del gran número de pájaros que este año había en la albufera los guardas de la caza que vigilaban de lejos los rincones y las matas donde se congregaban las fúlicas las veían aumentar rápidamente formaban grandes manchas negras á flor de agua al pasar una barca por cerca de ellas abrían las alas volando en grupo triangular é iban á posarse un poco más allá como una nube de langosta hipnotizadas por el brillo del lago é incapaces de abandonar unas aguas en las que les esperaba la muerte la noticia se había esparcido por la provincia y los cazadores serían más numerosos que otros años las grandes tiradas de la albufera ponían en conmoción todas las escopetas valencianas eran fiestas antiquísimas cuyo origen conocía al tío paloma de la época en que guardaba los papeles de jurado relatándolo á sus amigos en la taberna cuando la albufera era de los reyes de aragón y sólo podían cazar en ella los monarcas el rey don martín quiso conceder á los ciudadanos de valencia un día de fiesta y escogió el de su santo después la tirada se repitió igualmente el día de santa catalina en estas dos fiestas toda la gente podía entrar libremente en el lago con sus ballestas cazando los innumerables pájaros de los carrizales y el privilegio convertido en tradición venía reproduciéndose a través de los siglos ahora las tiradas gratuitas tenían un prólogo de dos días en los cuales se pagaba al arrendatario de la albufera por escoger los mejores puestos viniendo á ellas los tiradores de todos los pueblos de la provincia fin de la primera parte del capítulo segunda parte del capítulo octavo de cañas y barro de vicente blasco y báñez esta grabación de librivox es del dominio público segunda parte del capítulo octavo escaseaban los barquitos y los barqueros para el servicio de los cazadores el tío paloma conocido tantos años por los aficionados no sabía cómo atender á las demandas él estaba enganchado desde mucho tiempo antes á un señor rico que pagaba espléndidamente su experiencia de las cosas de la albufera mas no por esto los cazadores dejaban de dirigirse al patriarca de los barqueros y el tío paloma andaba de un lado á otro buscando barquitos y hombres para todos los que le escribían desde valencia la víspera de la tirada tonet vio entrar á su abuelo en la taberna venía en su busca aquel año la albufera iba á tener más escopetas que pájaros él ya no sabía de dónde sacar barqueros todos los del saler los de catarroja y aun los del palmar estaban comprometidos y ahora un antiguo parroquiano á quien nada podía negar encargábale un hombre y un barquito para un amigo suyo que cazaba por primera vez en la albufera quería ser tonet ese hombre sacando á su abuelo de un compromiso el cubano se negó neleta estaba mala por la mañana había abandonado el mostrador no pudiendo resistir los dolores el momento tan temido sobrevendría tal vez muy pronto y necesitaba estar en la taberna pero su lacónica negativa fué interpretada como un desprecio por el viejo que se mostró furioso como ahora era rico se permitía despreciar á su pobre abuelo dejándolo en una situación ridícula él lo toleraba todo había sufrido su pereza cuando explotaban el redolí cerraba los ojos ante su conducta con la tabernera que no honraba mucho á la familia pero dejarle en un apuro que él consideraba como de honor cristo qué dirían de él sus amigos de la ciudad cuando viesen que en la albufera donde le creían el amo no encontraba un hombre para servirles y su tristeza era tan grande tan visible que tonet se arrepintió negar su auxilio en las grandes tiradas era para el tío paloma un insulto á su prestigio y al mismo tiempo algo así como una traición á aquel país de cañas y barro donde habían nacido el cubano aceptó con resignación el ruego de su abuelo pensó además que neleta podría esperar hacía tiempo que la alarmaban falsos dolores y la crisis del momento sería igual á las otras al cerrar la noche tonet llegó al saler como barquero debía asistir á la de maná presenciando con su cazador la distribución de los puestos el caserío del saler lejos ya del lago al extremo de un canal por la parte de valencia presentaba un aspecto extraordinario con motivo de las grandes tiradas en la replaza del canal que llamaban el puerto agolpábanse á docenas los negros barquitos sin espacio para moverse haciendo crujir sus delgadas bordas unos contra otros y estremeciéndose con el peso de enormes cubos de madera que habían de fijarse al día siguiente sobre estacas en el barro en el interior de estos cubos se ocultaban los cazadores para disparar á los pájaros entre las casas del saler algunas buenas mozas de la ciudad habían establecido sus mesas de garbanzos tostados y turrones mohosos alumbrándose con bujías resguardadas de cucuruchos de papel en las puertas de las barracas las mujeres del pueblo hacían hervir las cafeteras ofreciendo tazas tocadas de licor en las cuales era más la caña que el café y una población extraordinaria discurría por el pueblo aumentada á cada momento por los carros y tartanas que llegaban de la ciudad eran burgueses de valencia con altas polainas y grandes fieltros como guerreros del transvaal contoneando fieramente su blusa de innumerables bolsillos silbando al perro y exhibiendo con orgullo su escopeta moderna dentro del estuche amarillo pendiente del hombro labradores ricos de los pueblos de la provincia con vistosas mantas y la canana sobre la faja unos con el pañuelo arrollado en forma de mitra otros llevándolo como un turbante ó dejándolo flotar en el largo rabo sobre el cuello delatando todos en el tocado de su cabeza los diversos rincones valencianos de que procedían la escopeta parecía igualar á los cazadores tratábanse con la fraternidad de compañeros de armas animándose al pensar en la fiesta del día siguiente y hablaban de la pólvora inglesa de las escopetas belgas de la excelencia de las armas de fuego central estremeciéndose con fiera voluptuosidad de árabes como si en sus palabras aspirasen ya el humo de los disparos los perros enormes y silenciosos con la viva mirada del instinto iban de grupo en grupo oliendo las manos de los cazadores hasta quedar inmóviles al lado del amo en todas las barracas convertidas en posadas guisaban la cena á las mujeres con la actividad propia de unas fiestas que ayudaban á vivir gran parte del año vio la casa llamada de los infantes un piso bajo de piedra con la alta montera de texas rasgada por varias lucernas un caserón del siglo xviii que se desmoronaba lentamente desde que los cazadores de sangre real no venían á la albufera y que en la actualidad estaba ocupado por una taberna enfrente estaba la casa de la de maná edificio de dos pisos que parecía gigantesco entre las barracas mostrando en sus desconchadas paredes varias rejas curvas y sobre el tejado un esquilón para llamar a los cazadores al reparto de los puestos tonet entró en esta casa echando una mirada á la sala del piso bajo donde se verificaba la ceremonia un enorme farol despedía turbia luz sobre la mesa y los sillones de los arrendatarios de la albufera el estrado se aislaba del resto de la pieza con una barandilla de hierro el tío paloma estaba allí en su calidad de barquero venerable bromeando con los cazadores famosos fanáticos del lago á los que conocía medio siglo eran la aristocracia de la escopeta los había ricos y pobres unos eran grandes propietarios y otros carniceros de la ciudad ó labradores modestos de los pueblos inmediatos no se veían ni se buscaban en el resto del año pero al encontrarse en la albufera todos los sábados en las pequeñas tiradas o al juntarse en las grandes se aproximaban con cariño de hermanos se ofrecían el tabaco se prestaban los cartuchos y se oían mutuamente sin pestañear los estupendos relatos de cacerías portentosas verificadas en los montes durante el verano la comunidad de gustos y la mentira los unían fraternalmente casi todos ellos llevaban visibles en su cuerpo los riesgos de esta afición que dominaba su vida unos al mover sus manos con la fiebre del relato mostraban los dedos amputados por la explosión de la escopeta otros tenían surcadas las mejillas por la cicatriz de un fogonazo los más viejos los veteranos arrastraban el rehúma como consecuencia de una juventud pasada la intemperie pero en las grandes tiradas no podían permanecer quietos en sus casas y venían a pesar de sus dolencias a lamentarse de la torpeza de los cazadores nuevos la reunión se disolvió llegaban los barqueros para anunciarles que la cena estaba pronta y salían en grupos distribuyéndose por las iluminadas barracas que marcaban las manchas rojas de sus puertas sobre el suelo de barro en el ambiente flotaba un fuerte olor de alcohol los cazadores temían el agua de la albufera no podían beber el líquido del lago como la gente del país por miedo a las fiebres y traían consigo un verdadero cargamento de absenta y ron que al destaparse impregnaba el aire con fuertes aromas tonet al ver tan animado el saler como si en él acampase un ejército recordaba los relatos de su abuelo las orgías organizadas en otros tiempos por los cazadores ricos de la ciudad con mujeres que corrían desnudas perseguidas por los perros las fortunas que se habían deshecho en las míseras barracas durante largas noches de juego entre tirada y tirada todos los placeres estúpidos de una burguesía de rápida fortuna que al verse lejos de la familia en un rincón casi salvaje excitada por la vista de la sangre y el humo de la pólvora sentía renacer en ella la humana bestialidad el tío paloma buscó al nieto para presentarle su cazador era un señor gordo de aspecto bonachón y pacífico un industrial de la ciudad que después de una vida de trabajo creía llegado el momento de divertirse como los ricos y copiaba los placeres de sus nuevos amigos parecía molesto por su terrorífico aparato le pesaban las bolsas para la caza la escopeta las altas botas todo nuevo recién comprado pero al fijarse en la canana en forma de bandolera que le cruzaba el pecho sonreía bajo su enorme fieltro juzgándose igual á uno de aquellos héroes boers cuyos retratos admiraba en los periódicos cazaba por primera vez en el lago y confiábase á la experiencia del barquero para escoger el sitio cuando llegase su número los tres cenaron en una barraca con otros cazadores la sobremesa era ruidosa en veladas como aquella medíase el ron á vasos y en torno de la mesa como perros hambrientos se agrupaban los vecinos del pueblo riendo los chistes de los señores aceptando cuanto les ofrecían y bebiéndose uno solo lo que los cazadores creían suficiente para todos tonet apenas comía escuchando como á través de un sueño los gritos y risas de aquella gente la regocijada protesta con que acogían las mentirosas hazañas de los cazadores fanfarrones pensaba en el eta se la imaginaba encogida de dolor en el piso alto de la taberna revolcándose en el suelo ahogando sus rugidos sin poder gritar para alivio de su sufrimiento fuera de la barraca sonaba el esquilón de la casa de la de maná con un timbre tembloroso de campana de ermita ya amban dos dijo el tío paloma que contaba el número de toques con gran atención temiendo más llegar tarde a la de maná que perder una misa cuando sonó el esquilón por tercera vez abandonaron la mesa cazadores y barqueros acudiendo todos al lugar donde se designaban los puestos la luz del farolón había sido aumentada con la de dos quinques colocados sobre la mesa del estrado detrás de la verja estaban los arrendatarios de la albufera y tras ellos hasta la pared del fondo los cazadores abonados perpetuamente al lago que ocupaban este sitio por derecho propio al otro lado de la verja llenando el portal y esparciéndose fuera de la casa estaban los barqueros los cazadores pobres toda la gente menuda que acudía a las tiradas un hedor de mantas húmedas de pantalones manchados de barro de aguardiente y tabaco malo esparcíase sobre el gentío que se estrujaba contra la verja las blusas impermeables de los cazadores resbalaban sobre los cuerpos cercanos con un chirrido que aguzaba los dientes en el gran marco de sombra de la puerta abierta se marcaban como indecisas manchas los blancos frontones de las barracas inmediatas a pesar de esta aglomeración no se alteraba el silencio que parecía dominar a todos apenas pisaba en el umbral se notaba la misma ansiedad muda que reina en los tribunales cuando se resuelve la suerte de un hombre o en los sorteos al decidirse la fortuna si alguien hablaba eran voz baja con tímido cuchicheo como en la alcoba de un enfermo el arrendatario principal se levantó caballers el silencio se hizo aún más profundo iba á procederse á la demanda de los puestos ambos lados de la mesa erguidos como heraldos de la autoridad del lago estaban los dos guardas más antiguos de la albufera dos hombres delgados pardos de color de ondulantes movimientos y rostro dos anguilas con blusa que parecían vivir en el fondo del agua para no presentarse más que en las grandes solemnidades cinegéticas un guarda pasaba lista para saber si todos los puestos estarían ocupados en la tirada del día siguiente iban por turno según la cantidad que pagaban anualmente y su antigüedad los barqueros al oir el número de sus amos contestaban por éstos avant avant después de pasar lista venía el momento solemne la de maná la designación que cada barquero de acuerdo con su cazador ó por propia cuenta como más experto hacía del sitio para la tirada o tres decía uno de los guardas e inmediatamente el que tenía dicho número lanzaba el nombre que llevaba pensado la mata dal siñó la barca pudrida al rincó dalantina así iban sonando los sitios de la caprichosa geografía de la albufera lugares bautizados al gusto de los barqueros títulos muchos de ellos que no podían repetirse sin rubor ante mujeres ó que revolvían el estómago al nombrarse en la mesa a pesar de lo cual sonaban en este acto con solemnidad sin producir la más ligera sonrisa el segundo guarda que tenía una voz de clarín al oir la designación hecha por los barqueros erguía la cabeza y con los ojos cerrados y las manos en la verja decía a todo pulmón con un grito desgarrador que se extendía en el silencio de la noche al tres va a la mata dal siñó al cuatro va al rincó dal san roc al cinco a la cad al barbé duró cerca de una hora la designación de los puestos y mientras los cantaban los guardas con lentitud un muchachuelo los inscribía en un gran libro sobre la mesa terminada la designación se extendían las licencias de caza ambulantes para la gente menuda unos permisos que sólo costaban dos duros y con los cuales podían ir los labradores en sus barquitos por toda la albufera a cierta distancia de los puestos rematando los pájaros que escapaban del escopetazo de los ricos los grandes cazadores se despedían estrechándose las manos unos querían dormir en el saler con el propósito de ir á su puesto cuando rompiese el día otros más fogosos partían inmediatamente para el lago queriendo vigilar por sí mismos la instalación del enorme tanque dentro del cual habían de pasar la jornada vaya buena suerte a divertirse y cada uno llamaba a su barquero para convencerse de que nada faltaba en los preparativos tonet ya no estaba en el saler en el silencio del acto de la de maná le había acometido una angustia grande tenía ante sus ojos la imagen dolorida de neleta retorciéndose con los sufrimientos sola allá en el palmar caída en el suelo sin encontrar quien la consolase amenazada por la vigilancia de los enemigos no pudo resistir su pena y salió de la casa de la de maná dispuesto a volver inmediatamente al palmar aunque esto le costase reñir con su abuelo cerca de la casa de los infantes donde estaba la taberna oyó que le llamaban era sangonera tenía hambre y sed había rondado las mesas de los cazadores ricos sin alcanzar la más insignificante piltrafa todo se lo comían los barqueros tonet pensó en ser sustituido por el vagabundo pero el hijo del lago se extrañó de que le propusieran tripular una barca más aún que si el vicario del palmar le invitase á pronunciar la plática del domingo él no servía para eso además no le gustaba perchar para nadie ya conocía su pensamiento el trabajo era cosa del demonio pero tonet impaciente y angustiado no estaba para oir las tonterías de sangonera nada de resistencias ó le aliviaba el hambre y la sed echándolo en el canal de una patada los amigos sirven para sacar de un apuro á los amigos bien sabía perchar en barquitos ajenos cuando iba á meter sus uñas en las redes de los redolins robando las anguilas además si tenía hambre podía refocilarse como nunca en el cargamento de provisiones que aquel señor traía de valencia al ver dudoso á sangonera por la esperanza de hartazgo acabó de decidirse con fuertes empujones llevándolo hasta la barca del cazador y explicándole cómo había de disponer todos los preparativos cuando se presentase el amo podía decirle que él estaba enfermo y lo había buscado como sustituto antes de que el absorto sangonera acabase de didubear ya tonet había montado en su ligero barquito y emprendía la marcha perchando como un desesperado el viaje era largo había que atravesar toda la albufera para ir al palmar y no soplaba viento pero tonet sentíase espoleado por el miedo por la incertidumbre y su barquito resbalaba como una lanzadera sobre el obscuro tisú del agua moteado por los puntos de luz de las estrellas era más de media noche cuando llegó al palmar estaba fatigado con los brazos rotos por el desesperado viaje y deseaba encontrar tranquila la taberna para caer como un leño en la cama al amarrar su barquichuelo frente á la casa la vio cerrada y silenciosa como todas las del pueblo pero las rendijas de las puertas marcábanse con líneas de roja luz le abrió la tía de neleta y al reconocerle hizo un gesto de atención designando con el rabillo del ojo a unos hombres sentados ante el hogar eran labradores de la parte de sueca que habían venido a la tirada antiguos parroquianos que tenían campos cerca del saler y a los que no se podía despedir so pena de inspirar sospechas habían cenado en la taberna y dormitaban junto al fuego para montar en sus barquitos una hora antes de romper el día y esparcirse por el lago esperando los pájaros que escapasen ilesos de los buenos puestos tonet los saludó á todos y después de cambiar algunas palabras sobre la fiesta del día siguiente subió al dormitorio de neleta la vio en camisa pálida las facciones desencajadas oprimiéndose los riñones con ambas manos y con una expresión de locura en los ojos el dolor la hacía olvidar la prudencia y lanzaba rugidos que asustaban á su tía te van á oir exclamaba la vieja neleta sobreponiéndose al sufrimiento se ponía los puños en la boca ó mordía las ropas de su cama para ahogar los gemidos por consejo de ella tonet bajó a la taberna nada había de remediar permaneciendo arriba acompañando a aquellos hombres distrayéndolos con su conversación podía impedir que oyesen algo que les infundía las sospechas tonet pasó más de una hora calentándose en el rescoldo de la chimenea hablando con los labradores de la pasada cosecha y de las magníficas tiradas que se preparaban hubo un momento en que se cortó la conversación todos oyeron un grito desgarrado salvaje un chillido semejante al de una persona asesinada pero la impasibilidad de tonet los tranquilizó al ama está un poco mala dijo y siguieron hablando sin prestar atención á los pasos de la vieja que iba de un lado á otro apresuradamente haciendo temblar el techo pasada media hora cuando tonet creyó que todos habían olvidado el incidente volvió á subir al dormitorio algunos labradores cabeceaban dominados por el sueño arriba vio a aneleta tendida en el lecho blanca pálida inmóvil sin más vida que el brillo de sus ojos tonet tonet dijo débilmente el amante adivinó en su voz y en su mirada todo lo que quería decirle era una orden un mandato inflexible la fiera resolución que tantas veces había asustado á tonet volvía á reaparecer en plena debilidad después de la crisis anonadadora neleta habló lentamente con una voz débil como un suspiro lejano lo más difícil había pasado ya ahora le tocaba á él a ver si mostraba coraje la tía temblando con la cabeza perdida sin darse cuenta de sus actos presentaba á tonet un envoltorio de ropas dentro del cual se revolvió un pequeño ser sucio maloliente con la carne amoratada neleta al ver próximo a ella el recién nacido hizo un gesto de terror no quería verlo temía mirarlo se tenía miedo a sí misma segura de que si fijaba un instante la vista en él renacería la madre y le faltaría valor para dejar que se lo llevasen tonet enseguida empórtatelo el cubano dio sus instrucciones rápidamente á la vieja y bajó para despedirse de los labradores que ya dormían fuera de la taberna por la parte del canal la vieja le entregó el animado paquete á través de una ventana del piso abajo cuando se cerró la ventana y tonet quedó sol en la obscuridad de la noche sintió que de golpe se desplomaba todo su valor el lío de ropas y de carne blanducha que llevaba bajo su brazo le infundía miedo parecía que instantáneamente se había despertado en él una nerviosidad extraña que aguzaba sus sentidos oía todos los rumores del pueblo hasta los más insignificantes y le parecía que las estrellas tomaban un color rojo el viento estremeció un olivo enano inmediato a la taberna y el rumor de las hojas hizo correr á tonet como si todo el pueblo despertase y se dirigiera hacia él preguntando qué llevaba bajo el brazo creyó que la samaruca y sus parientes alarmados por la ausencia de neleta durante el día rondaba en la taberna como otras veces y que la feroz bruja iba á aparecer en la orilla del canal qué escándalo si le sorprendían con aquel envoltorio qué desesperación la de neleta arrojó en el fondo de su barquito el paquete de ropas del cual comenzó á salir un llanto desesperado rabioso y cogiendo la percha pasó el canal con una velocidad loca perchaba furiosamente como espoleado por los lloros del recién nacido temiendo ver iluminadas las ventanas de las casas y que las sombras de los curiosos le preguntasen á dónde iba pronto dejó atrás las viviendas silenciosas del palmar y salió á la albufera la calma del lago la penumbra de una noche tranquila y estrellada pareció darle valor arriba el azul obscuro del cielo abajo el azul blanquecino del agua conmovido por estremecimientos misteriosos que hacían temblar en su fondo el reflejo de las estrellas chillaban los pájaros en los carrizales y susurraba el agua con el coleteo de los peces persiguiéndose de vez en cuando confundíase con estos rumores el llanto rabioso del recién nacido tonet cansado por aquella noche de continuos viajes seguía moviendo su percha empujando el barquito hacia el saler su cuerpo sentíase embrutecido por la fatiga pero el pensamiento despierto y aguzado por el peligro funcionaba con más actividad aún que los brazos ya estaba lejos del palmar pero aún le faltaba más de una hora para llegar al saler de allí a la ciudad otras dos horas largas de camino tonet miró al cielo debían ser las tres antes de dos horas surgiría el alba y el sol estaría ya en el horizonte cuando llegase él a valencia además pensaba con terror en la larga marcha por la huerta de ruzafa vigilada siempre por la guardia civil en la entrada en la ciudad bajo la mirada de los del resguardo de consumos que querrían examinar el paquete que llevaba bajo el brazo en las gentes que se levantaban antes del amanecer y le encontrarían en el camino reconociéndolo y aquel lianto desesperado escandaloso que cada vez era más fuerte y constituía un peligro aún en medio de la soledad de la albufera tonet veía ante él un camino interminable infinito y sentía que las fuerzas le abandonaban nunca llegaría a las calles de la ciudad desiertas al amanecer a los portales de las iglesias donde se abandonan los niños como un fardo enojoso era fácil desde el palmar en la soledad silenciosa del dormitorio decir tonet haz esto pero la realidad se encargaba después de ponerse delante con sus obstáculos infranqueables aún en el mismo lago crecía por momentos el peligro otras veces podía navegarse de una orilla a otra sin encontrar a nadie pero en aquella noche la albufera estaba poblada en cada mata en cada re plaza notabas el trabajo de hombres invisibles los preparativos de la tirada todo un pueblo iba y venía en la obscuridad sobre los negros barquitos en el silencio de la albufera que transmitía los ruidos á prodigiosas distancias sonaban los mazos clavando las estacas de los puestos de los cazadores y como rojas estrellas brillaban á flor de agua los manojos de inflamadas hierbas á cuya luz terminaban sus preparativos los barqueros cómo seguir adelante entre gentes que le conocían acompañado por el lloro del recién nacido lamento incomprensible en medio del lago cruzóse con una barca que pasó á larga distancia pero al alcance de la voz sin duda se habían extrañado de aquel llanto compañero gritó una voz lejana que portas ahí tonet nada dijo pero sus fuerzas le abandonaron para seguir el viaje y se sentó en un extremo del barquito soltando la percha quería permanecer allí aunque le sorprendiese el amanecer tenía miedo a continuar y se abandonaba con el anonadamiento del rezagado que se arroja al suelo sabiendo que va a morir reconocíase impotente para cumplir su promesa que le sorprendiesen que todos se enteraran de lo ocurrido que neleta perdiese su herencia él no podía más pero apenas hubo adoptado esta resolución desesperada comenzó á marcarse en su cerebro una idea que parecía quemarle con su contacto primero fué un punto de fuego después un ascua luego una llamarada hasta que por fin rompió como formidable incendio que hinchaba su cabeza amenazándola con un estallido mientras un sudor helado se esparcía por su frente como la respiración de este hervidero para qué ir más lejos el deseo de neleta era que desapareciese el testigo de su falta para no perder una parte de la fortuna abandonarlo ya que con su presencia podía comprometer la tranquilidad de los dos y para esto ningún sitio como la albufera que había ocultado muchas veces a hombres buscados por la justicia salvándolos de minuciosas persecuciones temblaba al pensar que el lago no conservaría la existencia de aquel cuerpecillo débil y naciente pero acaso el pequeño tenía más asegurada la vida si lo abandonaba en cualquier callejón de la ciudad los muertos no vuelven para comprometer a los vivos y tonet al pensar en esto sentía resucitar en él la dureza de los viejos palomas la cruel frialdad de su abuelo que veía morir sus hijos pequeños sin una lágrima con el pensamiento egoísta de que la muerte es un bien en la familia del pobre pues deja más pan para los que sobreviven en un momento de lucidez tonet se avergonzó de su maldad de la indiferencia con que pensaba en la muerte del ser que estaba a sus pies y que callaba ahora como fatigado por el llanto rabioso le había contemplado un instante y sin embargo su vista no le produjo ninguna emoción recordaba su rostro amoratado el cráneo puntiagudo los ojos saltones la boca enorme que se contraía estirándose de oreja a oreja una ridícula cabeza de sapo que le había dejado frío sin que latiese en él el más débil sentimiento y sin embargo era su hijo tonet para explicarse esta frialdad recordaba lo que muchas veces había oído a su abuelo sólo las madres sienten una ternura instintiva e inmensa por sus hijos desde el momento en que nacen los padres no los aman enseguida necesitan que transcurra el tiempo y sólo cuando crece el pequeño se sienten unidos a él por un continuo contacto con cariño reflexivo y grave pensaba en la fortuna de eneleta en la integridad de aquella herencia que consideraba como propia alterábanse sus duras entrañas de perezoso que ve resuelto para siempre el problema de la existencia y su egoísmo se preguntaba si era prudente comprometer la buena fortuna de su vida por conservar un ser pequeño y feo igual a todos los recién nacidos y que no le causaba la más leve emoción porque él desapareciese nada malo ocurriría a los padres y si él vivía tendrían que regalar a gentes odiadas la mitad del pan que se llevaban a la boca tonet confundiendo la crueldad y el valor con esa ceguera propia de los criminales se reprochaba su indecisión que le tenía como clavado en la popa de la barca dejando pasar el tiempo la obscuridad era cada vez más tenue se adivinaba la proximidad del día sobre el cielo gris del amanecer pasaban como resbaladizas gotas de tinta algunos grupos de aves lejos por la parte del saler sonaban los primeros escopetazos el pequeñuelo comenzó a llorar martirizado por el hambre y el frío de la mañana cubano eres tú tonet creyó oir este llamamiento desde una barca lejana el miedo a ser reconocido le hizo ponerse de pie empuñando la percha en sus ojos lucía una punta de fuego semejante a la que iluminaba algunas veces la verde mirada de neleta lanzó su barquito por dentro de los carrizales siguiendo los tortuosos callejones de agua abiertos entre las cañas iba a la aventura pasando de una mata a otra sin saber ciertamente dónde se encontraba redoblando sus esfuerzos como si alguien le persiguiese la proa del barquito separaba los carrizos rompiéndolos se abrían las altas hierbas para dar paso a la embarcación y los locos impulsos de la percha la hacían deslizarse por sitios casi en seco sobre las apretadas raíces de las cañas que formaban espesas madejas huía sin saber de quién como si sus criminales pensamientos bogasen a su espalda persiguiéndolo se inclinó varias veces sobre el barquito tendiendo una mano a aquel envoltorio de trapos del que salían furiosos chillidos y la retiró inmediatamente pero al enredarse la barca en unas raíces el miserable como si quisiera aligerar la embarcación de un lastre inmenso cogió el envoltorio y lo arrojó con fuerza por encima de su cabeza más allá de los carrizos que le rodeaban el paquete desapareció entre el crujido de las cañas los harapos se agitaron un instante en la penumbra del amanecer como las alas de un pájaro blanco que cayese muerto en la misteriosa profundidad del carrizal otra vez sintió el miserable la necesidad de huir como si alguien fuese á sus alcances perchó como un desesperado al través del carrizal hasta encontrar una vena de agua la siguió en todas sus tortuosidades entre las altas matas y al salir á la albufera con el barquito libre de todo peso respiró contemplando la faja azulada del amanecer después se tendió en el fondo de la embarcación y durmió con sueño profundo y anonadador el sueño de muerte que sobreviene tras las grandes crisis nerviosas y surge casi siempre á continuación de un crimen capítulo noveno de cañas y barro de vicente blasco y báñez esta grabación de librivox es del dominio público capítulo noveno de cañas y barro de vicente blasco y báñez esta grabación de librivox es del dominio público capítulo noveno de de sangonera antes de amanecer al clavar el puesto el prudente burgués tuvo que implorar el auxilio de algunos barqueros que rieron mucho viendo el nuevo oficio del vagabundo con la presteza de la costumbre clavaron tres estacas en el fondo fangoso de la albufera y colocaron apoyado en ellas el enorme tanque que había de servir de refugio al cazador después rodearon de cañas el puesto para engañar á las aves y que se acercaran confiadas creyendo que era un pedazo de carrizal en medio del agua para ayudar á este engaño en torno del puesto flotaban los bots unas cuantas docenas de patos y fúlicas esculpidos en corcho que con las ondulaciones del lago movíanse á flor de agua de lejos causaban la impresión de una manada de pájaros nadando tranquilamente cerca de las cañas sangonera satisfecho de haberse librado de todo trabajo invitó al amo á ocupar el puesto él se alejaría en el barquito á cierta distancia para no espantar á la caza y cuando llevase muertas varias fúlicas no tenía más que gritar e iría á recogerla sobre el agua vaya buena sort don joaquín el vagabundo hablaba con tanta humildad y mostraba tales deseos de ser útil que el bondadoso cazador sintió desvanecerse su enfado por las torpezas anteriores estaba bien él le llamaría tan pronto como tumbase un pájaro para no aburrirse durante la espera podía ir dando alguna mojada en los guisos de sus provisiones la señora le había pertrechado con tanta abundancia como si fuese á dar la vuelta al mundo y señalaba tres enormes pucheros cuidadosamente tapados á más de abundantes panes una cesta de fruta y una gran bota de vino el hocico de sangonera tembló de emoción viendo confiado á su prudencia aquel tesoro que venía tentándole en la proa desde la noche anterior no le había engañado tonet al hablar de lo bien que se trataba el parroquiano gracias don joaquín ya que era tan bueno y le invitaba á mojar se permitiría alguna ligera su caeta para entretener el tiempo una mojadita nada más y alejándose del puesto se sitúa al alcance de la voz del cazador encogiéndose después en el fondo del barquito había amanecido y los escopetazos sonaban en toda la albufera agrandados por el eco del lago apenas si se veían sobre el cielo gris las bandas de pájaros que levantaban el vuelo espantados por el estruendo de las descargas bastaba que en su veloz aleteo descendiesen un poco buscando el agua para que inmediatamente una nube de plomo cayese sobre ellos al quedar don joaquín solo en su puesto no pudo evitar una emoción semejante al miedo se veía aislado en medio de la albufera dentro de un pesado cubo sin otro sostén que unas estacas y temía moverse con la sospecha de que todo aquel catafalco acuático viniera abajo sepultándolo en el fango el agua con suaves ondulaciones venía a chocar en el borde de madera a la altura de la barba del cazador y su continuo chup chup le causaba escalofríos si aquello se hundía pensaba don joaquín por pronto que llegase el barquero ya estaría en el fondo con todo el peso de la escopeta los cartuchos y aquellas botas enormes que le causaban insoportable picazón hundidas en la paja de arroz de que estaba atiborrado el cubo le ardían las piernas mientras sus manos estaban ateridas por el fresco del amanecer y el frío glacial de la escopeta y esto era divertirse comenzaba á encontrar pocos lances á un placer tan costoso y los pájaros dónde estaban aquellas aves que sus amigos cazaban á docenas hubo un momento en que se revolvió impetuosamente en su asiento giratorio llevándose á la cara la escopeta con trémula emoción ya estaban allí nadaban descuidadamente en torno del puesto mientras él reflexionaba casi adormecido por el fresco del amanecer habían llegado á docenas huyendo de los lejanos escopetazos y nadaban junto á él con la confianza del que encuentra un buen refugio no tenía más que tirar á ciegas caza segura pero al ir á hacer fuego reconoció los bots toda la banda de pájaros de corcho que había olvidado por la falta de costumbre y bajó la escopeta mirando en torno con el temor de encontrar en la soledad los ojos burlones de sus amigos volvió á esperar contra qué demonios tiraban aquellos cazadores cuyas escopetas no cesaban de conmover la calma del lago poco después de salir el sol don joaquín pudo disparar por fin su arma virgen pasaron tres pájaros casi á flor de agua el nobel cazador hizo fuego temblando le parecían aquellas aves enormes monstruosas verdaderas águilas agigantadas por la emoción el primer tiro sirvió para que avivasen aún más el vuelo pero inmediatamente partió el segundo y una fúlica plegando las alas cayó después de varias volteretas quedando inmóvil sobre el agua don joaquín se levantó con tal ímpetu que hizo temblar el puesto en aquel instante se consideraba superior á todos los hombres admirábase á sí mismo adivinando en él una fiereza de héroe que nunca había sospechado sangonera barquero gritó con voz trémula de emoción una llanta ni muna le contestó un gruñido casi ininteligible una boca llena atascada que apenas abría paso á las palabras estaba bien ya iría á recogerlas cuando fuesen más el cazador satisfecho de su hazaña volvió á ocultarse tras la cortina de carrizos seguro de que se bastaba él solo para acabar con los pájaros del lago toda la mañana la pasó disparando sintiendo cada vez con más intensidad la embriaguez de la pólvora el placer de la destrucción tiraba y tiraba sin fijarse en distancias saludando con la escopeta a todos los pájaros que pasaban ante su vista aunque volasen cerca de las nubes cristo sí que era divertido aquello y en estas descargas a ciegas alguna vez tocaba su plomo a infelices pájaros que caían por obra de la fatalidad víctimas de una mano torpe después de haber escapado ilesos de los cazadores más hábiles mientras tanto sangonera permanecía invisible en el fondo de la barca qué día radeu el arzobispo de valencia no estaría mejor en su palacio que él en el barquito sentado sobre la paja con una pataca de pan en la mano y oprimiendo un puchero entre las piernas que no le hablasen á él de las abundancias de casa de cañamél miseria y presunción que únicamente podían deslumbrar á los pobres los señores de la ciudad eran los que se trataban bien había comenzado por pasar revista á los tres pucheros cuidadosamente tapados con gruesas telas amarradas á la boca cuál sería el primero escogió á la ventura y abriendo uno se dilató su hocico voluptuosamente con el perfume del bacalao con tomate aquello era guisar el bacalao estaba deshecho entre la pasta roja del tomate tan suave tan apetitoso que al tragar sangonera al primer bocado creyó que le bajaba por la garganta un néctar más dulce que el líquido de las vinajeras que tanto le tentaba en sus tiempos de sacristán con aquello se quedaba no había por qué pasar adelante quiso respetar el misterio de los otros dos pucheros no desvanecer las ilusiones que despertaban sus bocas cerradas tras las cuales presentía grandes sorpresas ahora á lo que estábamos y metiendo entre sus piernas el oloroso puchero comenzó á tragar con sabia calma como quien tiene todo el día por delante y sabe que no puede faltarle ocupación mojaba lentamente pero con tal pericia que al introducir en el perol su mano armada de un pedazo de pan bajaba considerablemente el nivel el enorme bocado ocupaba su boca hinchándole los carrillos trabajaban las mandíbulas con la fuerza y la regularidad de una rueda de molino y mientras tanto sus ojos fijos en el puchero exploraban las profundidades calculando los viajes que aun tendría que realizar la mano para trasladarlo todo á su boca de vez en cuando arrancábase de esta contemplación cristo el hombre honrado y trabajador no debe olvidar sus obligaciones en medio del placer miraba fuera de la barca y al ver aproximarse los pájaros lanzaba su aviso don joaquín para la par del palmar don joaquín para la par del saler después de avisar al cazador por dónde venían las aves sentíase fatigado de tanto trabajo y daba un fuerte tentón á la bota de vino reanudando el mudo diálogo con el puchero llevaba el amo derribadas unas tres fochas cuando sangonera dejó á un lado el perol casi vacío en el fondo adheridas á las paredes de barro quedaban unas cuantas hilachas el vagabundo sintió el llamamiento de su conciencia qué iba á quedar para el amo si se lo comía todo debía contentarse con una mojadita nada más y guardando el puchero bajo la proa cuidadosamente tapado su curiosidad le impulsó á abrir el segundo qué sorpresa lomo de cerdo longanizas embutido del mejor todo frío pero con un tufillo de grasa que conmovió al vagabundo cuánto tiempo que su estómago habituado á la carne blanca é insípida de las anguilas no había sentido el peso de las cosas buenas que se fabrican tierra adentro sangonera se reprochó como una falta de respeto al amo despreciar el segundo puchero sería tanto como manifestar que él hambriento vagabundo no se enternecía ante las buenas cosas que se guisaban en casa de don joaquín por una mojada más ó menos no iba á enfadarse el cazador y otra vez volvió á acomodarse en el fondo de la barca con las piernas cruzadas y el puchero entre ellas sangonera se estremecía voluptuosamente al tragar los bocados cerraba los ojos para apreciar mejor su lento descenso al estómago qué día señor qué gran día parecíale que mascaba por primera vez en toda la mañana ahora miraba con desprecio el primer puchero metido bajo la proa aquel guiso era bueno como entretenimiento para engañar el estómago y divertir las mandíbulas lo bueno era esto las morcillas la longaniza el lomo apetitoso que se deshacía entre los dientes dejando tal sabor que la boca buscaba otro pedazo y otro después sin tener nunca bastante al ver la facilidad con que se vaciaba el segundo puchero sangonera sentía afán por servir al amo cumpliendo minuciosamente sus obligaciones y siempre con las mandíbulas ocupadas miraba á todos lados lanzando unos gritos que parecían mugidos por la par del saler por la par del palmar para que no se formase un tapón en su garganta apenas se dejaba quieta la boca bebía y bebía de aquel vino mucho mejor que el de neleta y el rojo líquido parecía excitar su apetito abriendo nuevas imas en el estómago sin fondo sus ojos brillaban con el fuego de una embriaguez feliz su cara en fuerza de colorearse tomaba un tinte violáceo y los eructos ruidosos le conmovían de pies á cabeza con sonrisa placentera se golpeaba el hinchado vientre qué tal combechor preguntaba á su estómago como si fuese un amigo dándole palmadas y su embriaguez era mas dulce que nunca una embriaguez de hombre bien comido que bebe en plena digestión no la borrachera triste y lóbrega que le acometía en su miseria cuando arrojaba copas y copas en el estómago vacío encontrando en las riberas del lago gentes que le convidaban siempre á beber pero nadie que le ofreciera un pedazo de pan sumíase en su borrachera sonriente sin dejar por esto de comer la albufera la veía de color rosa el cielo de un azul luminoso parecía rasgarse con una sonrisa igual á aquella que le acarició una noche en el camino de la dehesa únicamente veía negro con la lobreguez de una tumba vacía el puchero que guardaba entre las piernas se lo había comido todo ni restos quedaban del embutido quedó como aterrado un momento por su voracidad pero después su apetito le dio risa y para pasar la amargura de la falta empinó la bota largo rato reía á carcajadas pensando en lo que dirían en el palmar al conocer su hazaña y con el deseo de completarla probando todos los víveres de don joaquín destapó el tercer puchero rediel dos capones atascados entre las paredes de barro con la piel dorada y chorreando grasa dos adorables criaturas del señor sin cabeza con los muslos unidos al cuerpo por varias vueltas de tostado bramante y la pechuga saliente y blanca como la de una señorita si no metía mano á aquello no era hombre aunque don joaquín le soltase un escopetazo cuánto tiempo que no probaba tales golosinas no había comido carne desde la época en que servía de perro á tonet y cazaban por bravura en la dehesa pero pensando en la carne estoposa y áspera de los pájaros del lago aumentábase el placer con que devoraba las blancas fibras de los capones la piel dorada que crujía entre sus dientes mientras chorreaba la grasa por la comisura de sus labios comía como un autómata con la voluntad tenaz de tragar y tragar mirando ansiosamente lo que quedaba en el fondo del puchero como si estuviera empeñado en una apuesta de vez en cuando sentía arrebatos infantiles deseos de ebrio de alborotar y hacer jugarretas cogía manzanas del cesto de la fruta y las arrojaba contra los pájaros que volaban lejos como si pudiera alcanzarlos sentía hacia don joaquín una gran ternura por la felicidad que le había proporcionado deseaba tenerle cerca para abrazarlo le hablaba de tú con tranquila insolencia y sin que se viera un ave en el horizonte bramaba con mugido interminable chimo chimo tira catentran en vano se revolvía el cazador mirando á todas partes no se veía un pájaro qué quería aquel loco lo que debía hacer era aproximarse para recoger las fúlicas muertas que flotaban en torno del puesto pero sangonera volvía á encogerse en la barca sin obedecer el mandato tiempo quedaba ya iría después que matase mucho era su deseo en su afán de probarlo todo destapaba ahora las botellas gustando tan pronto el ron como la absenta pura mientras la albufera comenzaba á oscurecerse para él en pleno sol y sus piernas parecían clavarse en las tablas de la barca sin fuerzas para moverse a medio día don joaquín hambriento y deseoso de salir de aquel cubo que le obligaba á permanecer inmóvil llamó al barquero en vano sonaba su voz en el silencio sangonera sangonera el vagabundo con la cabeza por encima de la borda le miraba fijamente repitiendo que iba en seguida pero continuaba inmóvil como si no lo llamasen á él cuando el cazador rojo de tanto gritar le amenazaba con un escopetazo hizo un esfuerzo se puso en pie tambaleando buscó la percha por toda la barca teniéndola junto á sus manos y por fin comenzó á aproximarse lentamente al saltar don joaquín al barquito pudo estirar sus piernas entumecidas por tantas horas de espera el barquero por su mandato comenzó á recoger los pájaros muertos pero lo hacía á tientas como si no los viese echando el cuerpo fuera con tanto ímpetu que varias veces hubiese caído al agua á no sostenerlo el amo malait exclamaba el cazador es que estás borracho pronto tuvo la explicación examinando sus provisiones ante la mirada estúpida de sangonera los pucheros vacíos la bota arrugada y mustia las botellas abiertas de pan sólo algunos mendrugos y la cesta de la fruta podía volcarse sobre el lago sin miedo á que cayera nada don joaquín sintió deseos de levantar la culata de su escopeta sobre el barquero pero pasado este impulso quedóse contemplando con asombro aquel destrozo lo había hecho él solo vaya un modo de dar mojaditas que tenía el vigardo dónde se había metido tanta cosa podía caber en estómago humano pero sangonera oyendo al enfurecido cazador que le llamaba pillo y sinvergüenza sólo sabía contestar con voz quejumbrosa ay don joaquín estic mal mol mal sí que se sentía mal no había más que ver su cara amarillenta sus ojos que en vano pugnaban por abrirse sus piernas que no podían sostenerse erguidas enfurecido el cazador iba á golpear á sangonera cuando éste se desplomó en el fondo del barquito clavándose las uñas en la faja como si quisiera abrirse el vientre encorvábase hecho una pelota con dolorosas convulsiones que crispaban su cara dando á los ojos una vidriosa opacidad gemía y al mismo tiempo arqueábase con profundas convulsiones pugnando por arrojar del cuerpo el prodigioso atracón que parecía asfixiarle con su peso el cazador no sabía qué hacer y otra vez encontraba enojoso su viaje a la albufera tras media hora de juramentos cuando ya se creía condenado a coger la percha y emprender por sí mismo la marcha hacia el saler se apiadaron de sus gritos unos labradores de los que cazaban sueltos por el lago reconocieron á sangonera y adivinaron su mal era un atracón de muerte aquel vagabundo debía acabar así movidos por esa fraternidad de las gentes del campo que les impulsa á prestar ayuda hasta á los más humildes cargaron á sangonera en su barca para llevarlo al palmar mientras uno de ellos se quedaba con el cazador satisfecho de servirle de barquero á cambio de disparar su escopeta a media tarde vieron las mujeres del palmar caer al vagabundo en la orilla del canal con la inercia de un fardo pillo alguna borrachera gritaban todas pero los buenos hombres que hacían la caridad de llevarlo en alto como un muerto hasta su mísera barraca movían la cabeza tristemente no era sólo embriaguez y si el vago escapaba de aquella bien podía decirse que su carne era de perro relataban aquel atragantamiento portentoso que le ponía á morir y las gentes del palmar reían asombradas sin ocultar al mismo tiempo su satisfacción contentas de que uno de los suyos demostrase tan inmenso estómago pobre sangonera la noticia de su enfermedad circuló por todo el pueblo y las mujeres fueron en grupos hasta la puerta de la barraca asomándose á este antro del que todos huían antes sangonera tendido en la paja con los ojos vidriosos fijos en el techo y la cara de color de cera se estremecía rugiendo de dolor como si le desgarraran las entrañas expelía en torno de él nauseabundos arroyos de líquidos y alimentos á medio masticar cómo estás sangonera preguntaban desde la puerta y el enfermo contestaba con un gruñido doloroso cambiando de posición para volver la espalda molestado por el desfile de todo el pueblo otras mujeres más animosas entraban arrodillándose junto á él y le tentaban el abdomen queriendo saber dónde le dolía discutían entre ellas sobre los medicamentos más apropiados recordando los que habían surtido efecto en sus familias después buscaban á ciertas viejas acreditadas por sus remedios que gozaban mayor respeto que el pobre médico del palmar llegaban unas con cataplasmas de hierbas guardadas misteriosamente en sus barracas presentábanse otras con un puchero de agua caliente queriendo que el enfermo se lo tragase de golpe la opinión de todas era unánime el infeliz tenía parada la comida en la boca del estómago y había que hacer que arrancase señor qué lástima de hombre su padre muerto de una borrachera y él estirando la pata de un atracón qué familia nada revelaba á sangonera la gravedad de su estado como esta solicitud de las mujeres se miraba en la conmiseración general como en un espejo y adivinaba el peligro al verse atendido por las mismas que el día anterior se burlaban de él riñendo á los maridos y á los hijos cuando los encontraban en su compañía púbret púbret murmuraban todas y con esa valentía de que sólo es capaz la mujer ante la desgracia le rodeaban saltando sobre los residuos hediondos que salían á borbotones de su boca ellas sabían lo que era aquello tenía un nudo en las tripas y con caricias maternales le decidían á que abriese sus mandíbulas apretadas por la crispación haciéndole tragar toda clase de líquidos milagrosos que al poco rato devolvía á los pies de las enfermeras al cerrar la noche lo abandonaron habían de guisar la cena en sus casas y el enfermo quedó solo en el fondo de la choza inmóvil bajo la luz rojiza de un candil que las mujeres colgaron de una grieta los perros del pueblo asomaban á la puerta sus hocicos y consideraban largamente con sus ojos profundos al enfermo alejándose después con lúgubre aullido durante la noche fueron los hombres los que visitaron la barraca en la taberna de cañamél se hablaba del suceso y los barqueros asombrados de la hazaña de sangonera querían verle por última vez se asomaban á la puerta con paso vacilante pues los más de ellos estaban ebrios después de haber comido con los cazadores sangonera fil meu cómo estás pero inmediatamente retrocedían heridos por el hedor del lecho de inmundicias en que se revolvía el enfermo algunos más animosos llegaban hasta él para bromear con brutal ironía invitándolo á beber la última copa en casa de cañamél pero el enfermo sólo contestaba con un ligero mugido y cerraba los ojos sumiéndose de nuevo en su sopor cortado por vómitos y estremecimientos a media noche el vagabundo quedó abandonado tonet no quiso ver á su antiguo compañero había vuelto á la taberna después de un largo sueño en la barca sueño profundo embrutecedor rasgado á trechos por rojas pesadillas y arrullado por las descargas de los cazadores que rodaban en su cerebro como truenos interminables al entrar se sorprendió viendo á neleta sentada ante los toneles con una palidez de cera pero sin la menor inquietud en sus ojos como si hubiese pasado la noche tranquilamente tonet se asombraba ante la fuerza de ánimo de su amante cambiaron una mirada profunda de inteligencia como miserables que se sienten unidos con nueva fuerza por la complicidad después de larga pausa ella se atrevió á preguntarle quería saber cómo había cumplido su encargo y él contestó con la cabeza inclinada y los ojos bajos cual si todo el pueblo lo contemplase sí lo había dejado en lugar seguro nadie podría descubrirlo tras estas palabras cambiadas con rapidez los dos quedaron silenciosos pensativos ella tras el mostrador él sentado en la puerta de espaldas á neleta evitando verla parecían anonadados como si gravitase sobre ellos un peso inmenso temían hablarse pues el eco de su voz parecía avivar los recuerdos de la noche anterior habían salido de la situación difícil ya no corrían ningún peligro la ánimosa neleta se asombraba de la facilidad con que todo se había resuelto débil y enferma encontraba ánimos para permanecer en su sitio nadie podía sospechar lo ocurrido durante la noche y sin embargo los amantes se sentían súbitamente alejados algo se había roto para siempre entre los dos el vacío que dejaba al desaparecer aquel pequeñuelo apenas visto se agrandaba inmensamente aislando á los dos miserables pensaban que en adelante no tendrían más aproximación que la mirada que cruzasen recordando su antiguo crimen y en tonet aún era más grande la inquietud al recordar que ella desconocía la verdadera suerte del pequeño al llegar la noche se llenó la taberna de barqueros y cazadores que volvían á sus tierras de la ribera mostrando los manojos de pájaros muertos ensartados por el pico gran tirada todos bebían comentando la suerte de determinados cazadores y la brutal hazaña de sangonera tonet iba de grupo en grupo con el deseo de distraerse discutiendo y bebiendo en todos los corrillos su propósito de olvidar por medio de la embriaguez le hacía beber y beber con forzada alegría y los amigos celebraban el buen humor del cubano nunca le habían visto tan alegre el tío paloma entró en la taberna y sus ojillos escudriñadores se fijaron en neleta reina qué blanca es que estás mala neleta habló vagamente de una jaqueca que no la había dejado dormir mientras el viejo guiñaba sus ojos maliciosamente uniendo la mala noche á la fuga inexplicable de su nieto después se encaró con éste le había puesto en ridículo ante aquel señor de valencia su conducta no era digna de un barquero de la albufera con menos motivo había dado de bofetadas á más de uno en sus buenos tiempos sólo un perdido como él podía ocurrírsele convertir en barquero á sangonera que había reventado de artura apenas le dejaron solo tonet se excusó tiempo le quedaba de servir á aquel señor dentro de dos semanas sería la fiesta de santa catalina y tonet se prestaba á ser barquero el tío paloma aplacando su cólera ante las explicaciones del nieto dijo que ya había invitado á don joaquín á una cacería en los carrizales del palmar vendría á la semana siguiente y él y tonet serían sus barqueros había que contentar á la gente de valencia para que la albufera tuviera siempre buenos aficionados si no qué sería de la gente del lago aquella noche se emborrachó tonet y en vez de subir á la habitación de neleta se quedó roncando junto al hogar ninguno de los dos se buscó parecían huir uno del otro encontrando cierto alivio en su aislamiento temblaban de verse juntos en la habitación temían que resucitase el recuerdo de aquel ser que había pasado entre los dos como el lamento de una vida inmediatamente sofocada al día siguiente tonet volvió á embriagarse no quería verse á solas con su razón necesitaba embrutecerla con el alcohol para conservarla muda y dormida llegaban á la taberna nuevas noticias sobre el estado de sangonera se moría sin remedio los hombres se habían vuelto á sus faenas y las mujeres que entraban en la barraca del vagabundo reconocían la impotencia de sus remedios las más viejas explicaban la enfermedad á su modo se le había podrido el tapón de alimentos que cerraba la boca de su estómago no había más que ver cómo se le hinchaba el vientre llegó el médico de sollana en una de sus visitas semanales y lo llevaron á la barraca de sangonera el jornalero de la ciencia movió la cabeza negativamente nada quedaba que hacer era una apendicitis mortal la consecuencia de un abuso extraordinario que llenaba de asombro al médico y por el pueblo repetían lo de la apendicitis recreándose las mujeres en pronunciar una palabra tan extraña para ellas el vicario don miguel creyó llegado el momento de entrar en la barraca de aquel renegado nadie como él sabía despachar á la gente con prontitud y franqueza dijo desde la puerta tú eres cristiá sangonera hizo un gesto de asombro que si era cristiano y como escandalizado por la pregunta miró al techo de su barraca acariciando con arrobamiento y esperanza el pedazo de cielo azul que se veía por los desgarrones de la cubierta bueno pues entre hombres fuera mentiras continuó el vicario debía confesarse porque iba á morir ni más ni menos aquel cura de escopeta no usaba rodeos con sus feligreses por los ojos del vagabundo pasó una expresión de terror su existencia llena de miserias se le apareció con todo el encanto de la libertad sin límites vio el lago con sus aguas resplandecientes la dehesa rumorosa con sus espesuras perfumadas llena de flores silvestres y hasta el mostrador de cañamél ante el cual soñaba contemplando la vida de color de rosa al través de los vasos y todo aquello iba á abandonarlo de sus ojos vidriosos comenzaron á rodar lágrimas no había remedio le llegaba la hora de morir contemplaría en otro mundo mejor la sonrisa celestial de inmensa misericordia que una noche le acarició junto al lago y con repentina tranquilidad entre náuseas y crispamientos confesó en voz baja al sacerdote sus raterías contra los pescadores tan innumerables que no podía recordarlas más que en masa junto con sus pecados revelaba sus esperanzas su fe en cristo que vendría nuevamente á salvar á los pobres su encuentro misterioso de cierta noche en la orilla del lago pero el vicario le interrumpía con rudeza sangonera menos romansus tú deliras la varitat digas la varitat la verdad ya la había dicho todos sus pecados consistían en huir del trabajo por creer que era contrario á los mandatos del señor una vez se había resignado á ser como los demás á prestar sus brazos á los hombres poniéndose en contacto con la riqueza y sus comodidades y ay pagaba esta inconsecuencia con la vida todas las mujeres del palmar se mostraron enternecidas por el final del vagabundo había vivido como un hereje después de su fuga de la iglesia pero moría como un cristiano su enfermedad no le permitía recibir al señor y el vicario le administró el último sacramento manchándose la sotana con sus vómitos sólo entraban en la barraca algunas viejas animosas que se dedicaban por abnegación á amortajar á todos los que morían en el pueblo en la choza era insoportable heledor la gente hablaba con misterio y asombro de la agonía de sangonera desde el día anterior no eran alimentos lo que arrojaba su boca era algo peor y las vecinas apretándose las narices se lo imaginaban tendido en la paja rodeado de inmundicias murió al tercer día de enfermedad con el vientre hinchado la cara crispada las manos contraídas por el sufrimiento y la boca dilatada de oreja a oreja por las últimas convulsiones las mujeres más ricas del palmar que frecuentaban el presbiterio sentían tierna conmiseración por aquel infeliz que se había reconciliado con el señor después de una vida de perro quisieron que emprendiese dignamente el último viaje y marcharon á valencia para los preparativos del entierro gastando una cantidad que jamás había visto sangonera en vida lo vistieron con un hábito religioso dentro de un ataúd blanco con galones de plata y el vecindario desfiló ante el cadáver del vagabundo sus antiguos compañeros se frotaban los ojos enrojecidos por el alcohol conteniendo la risa que les causaba ver á su amigote tan limpio en una caja de soltero y vestido de fraile hasta su muerte parecía cosa de broma adiós sangonera ya no se vaciarían los mornels antes de la llegada de sus dueños ya no se adornaría con las flores de los ribazos como un pagano ebrio había vivido libre y feliz sin las fatigas del trabajo y hasta en el trance de la muerte sabía marchar al otro mundo con aparato de rico á costa de los demás a medianoche metieron el féretro en el carro de las anguilas entre los cestones de la pesca y el sacristán del palmar con otros tres amigos condujo el cadáver al cementerio deteniéndose en todas las tabernas del camino tonet no se dió exacta cuenta de la muerte de su compañero vivía entre tinieblas siempre bebiendo y la embriaguez causaba en él un motismo profundo el miedo contenía su verbosidad temiendo hablar demasiado sangunera amorte al té compañero le decían en la taberna él contestaba con gruñidos bebiendo y dormitando mientras los parroquianos atribuían su silencio á la pena por la muerte del camarada neleta blanca y triste como si á todas horas pasase y repasase un fantasma ante sus ojos pretendía evitar que su amante bebiera tonet no beguis decía con dulzura y se asustaba ante el gesto de rebelión de sorda cólera con que la contestaba el borracho adivinaba que su imperio sobre aquella voluntad se había desvanecido algunas veces veía brillar en sus ojos un odio naciente una animosidad de esclavo resuelto á chocar con el antiguo opresor aniquilándolo no prestaba atención á neleta y llenaba su vaso en todos los toneles de la casa cuando le sorprendía el sueño tendíase en cualquier rincón y allí permanecía como muerto mientras centella con el dulce instinto de los perros acariciaba su rostro y sus manos tonet no quería que despertase su pensamiento tan pronto como la embriaguez comenzaba á desvanecerse sentía una inquietud penosa las sombras de los que entraban en la taberna al proyectarse en el suelo le hacían levantar la cabeza con alarma como si temiese la aparición de alguien que turbaba sus sueños con el escalofrío del terror necesitaba reanudar la embriaguez no salir de su estado de embrutecimiento que le amodorraba el alma embotando sus sensaciones a través de los velos con que la embriaguez envolvía su pensamiento todo le parecía lejano difuso borroso creía que iban transcurridos muchos años desde aquella noche pasada en el lago la última de su existencia de hombre la primera de una vida de sombras que atravesaba á tientas con el cerebro obscurecido por el alcohol el recuerdo de aquella noche le hacía temblar apenas se sentía libre de la embriaguez solamente borracho podía tolerar este recuerdo viéndolo indeciso como una de esas vergüenzas lejanas cuya evocación duele menos perdida en las brumas del pasado su abuelo vino a sorprenderle en este embrutecimiento el tío paloma aguardaba al día siguiente la llegada de don joaquín para una cacería en los carrizales quería cumplir el nieto su palabra neleta le instó á que aceptase estaba enfermo le convenía distraerse llevaba más de una semana sin salir de la taberna el cubano se sintió atraído por la promesa de un día de agitación su entusiasmo de cazador volvió á renacer iba á vivir siempre lejos del lago pasó el día cargando cartuchos limpiando la magnífica escopeta del difunto cañamél y ocupado en esto bebió menos la centella saltaba en torno de él ladrando de alegría al ver los preparativos a la mañana siguiente se presentó el tío paloma trayendo en el barquito á don joaquín con todos sus arreos vistosos de cazador el viejo estaba impaciente y daba prisa á su nieto sólo quería detenerse el tiempo preciso para que el señor tomase un bocado y en seguida á los carrizales había que aprovechar la mañana a poco rato partieron tonet delante llevando la centella en su barquito como un mascarón de proa y á continuación la barca del tío paloma donde don joaquín examinaba con asombro la escopeta del viejo aquella arma famosa llena de remiendos de la que tantas proezas se contaban en el lago los dos barquitos salieron á la albufera tonet viendo que su abuelo perchaba hácia la izquierda quiso saber á dónde iban el viejo se asombró de la pregunta iban al bolodró la mata más grande de las inmediatas al pueblo allí abundaban más que en otros puntos los gallos de cañar y las pollas de agua tonet quería ir lejos á las matas del centro del lago y entre los dos barqueros comenzó una empeñada discusión pero el viejo acabó por imponerse y tonet tuvo que seguirle de mala voluntad moviendo sus hombros como resignado los dos barquitos entraron en un callejón de agua entre los altos carrizos la anea crecía á manojos entre los senils las cañas se confundían con los juncos y las plantas trepadoras con sus campanillas blancas y azules se enredaban en esta selva acuática formando guirnaldas la confusa maraña de raíces daba una apariencia de solidez á los macizos de cañas en el callejón el agua mostraba en su fondo extrañas vegetaciones que subían hasta la superficie no sabiéndose en ciertos momentos si navegaban los barquitos ó se arrastraban sobre campos verdosos cubiertos por un débil cristal el silencio de la mañana era profundo en este rincón de la albufera que aun parecía más salvaje á la luz del sol de vez en cuando un chillido de pájaro en la espesura un ruido de burbujas en el agua delatando la presencia de bichos ocultos entre las viscosidades del fondo don joaquín preparaba la escopeta esperando que pasasen los pájaros de un lado á otro del espeso carrizal tonet dona una volta ordenó el viejo y el cubano salió con su barquito á toda percha para rodar en torno de la mata sacudiendo las cañas á fin de que asustados los pájaros se trasladasen de una punta á otra del carrizal tardó más de diez minutos en dar la vuelta al cañar cuando volvió al lado de su abuelo ya disparaba don joaquín contra los pájaros que inquietos y asustados cambiaban de guarida pasando por el espacio descubierto asomábanse las pollas a aquel callejón desprovisto de cañas que dejaba su paso al descubierto dudaban un momento en arriesgarse pero por fin unas volando y las otras a nado pasaban la vía de agua y en el mismo momento alcanzábalas el disparo del cazador en este espacio angosto el tiro era seguro y don joaquín gozaba las satisfacciones de un gran tirador viendo la facilidad con que abatía las piezas la centella se arrojaba del barquito alcanzaba á nado los pájaros todavía vivos y los traía con expresión triunfante hasta las manos del cazador la escopeta del tío paloma no estaba inactiva el viejo tenía empeño en halagar al parroquiano adulándole á tiros como era su costumbre cuando veía un pájaro próximo á escapar disparaba haciendo creer al burgués que era él quien lo había derribado pasó á nado una hermosa zarceta y por pronto que tiraron don joaquín y el tío paloma desapareció en el carrizal va farida gritó el viejo barquero el cazador mostrábase contrariado qué lástima moriría entre las cañas sin que pudiesen recogerla búscala centella búscala gritó tonet á su perra centella se arrojó de la barca lanzándose en el carrizal con gran estrépito de las cañas que se abrían á su paso tonet sonreía seguro del éxito la perra traería el pájaro pero el abuelo mostraba cierta incredulidad aquellas aves las herían en una punta de la albufera y como ganasen el cañar iban á morir al extremo opuesto además la perra era una antigüalla como él en otros tiempos cuando la compró cañamél valía cualquier cosa pero ahora no había que confiar en su olfato tonet despreciando las opiniones de su abuelo se limitaba á repetir ya buraba usted ya buraba usted se oía el chapoteo de la perra en el fango del carrizal tan pronto inmediato como lejano y los hombres seguían en el silencio de la mañana sus interminables evoluciones guiándose por el chasquido de las cañas y el rumor de la maleza rompiéndose ante el empuje de la vigorosa bestia después de algunos minutos de espera la vieron salir del carrizal con aspecto desalentado y los ojos tristes sin llevar nada en la boca el viejo barquero sonreía triunfante qué decía él pero tonet creyéndose en ridículo apostrofaba á la perra amenazándola con el puño para que no se aproximara á la barca búscala búscala volvió á ordenar con imperio al pobre animal y otra vez se metió entre los carrizos moviendo la cola con expresión de desconfianza ella encontraría al pájaro lo afirmaba tonet que la había hecho realizar trabajos más difíciles de nuevo sonó el chapoteo del animal en la selva acuática iba de una parte á otra con indecisión cambiando á cada momento de pista sin confianza en sus desordenadas carreras sin osar mostrarse vencida pues tan pronto como tornaba hacia las barcas asomando su cabeza entre las cañas veía el puño del amo y oía el búscala que equivalía á una amenaza varias veces volvió á husmear la pista y al fin se alejó tanto en sus invisibles carreras que los cazadores dejaron de oír el ruido de sus patas un ladrido lejano repetido varias veces hizo sonreir á tonet qué tal su vieja compañera podría tardar pero nada se le escapaba la perra seguía ladrando lejos muy lejos con expresión desesperada pero sin aproximarse el cubano silbó aquí santella aquí comenzó á oírse su chapoteo cada vez más próximo se acercaba tronchando cañas abatiendo hierbas con gran estrépido de agua removida por fin apareció con un objeto en la boca nadando penosamente aquí santella aquí seguía gritando tonet pasó junto á la barca del abuelo y el cazador se llevó la mano á los ojos como si le hiriese un relámpago mara de déu gimió aterrado mientras la escopeta se le iba de las manos tonet se hirió con la mirada loca estremecido de pies á cabeza como si el aire faltase de pronto en sus pulmones vio junto á la borda de su barca un lío de trapos y en él algo lívido y gelatinoso erizado de sanguijuelas una cabecita hinchada deforme negruzca con las cuencas vacías y colgando de una de ellas el globo de un ojo todo tan repugnante tan hediondo que parecía entenebrecer repentinamente el agua y el espacio haciendo que en pleno sol cayese la noche sobre el lago levantó la percha con ambas manos y fué tan tremendo el golpe que el cráneo de la perra crujió como si se rompiese y el pobre animal dando un aullido se hundió con su presa en las aguas arremolinadas después miró con ojos extraviados a su abuelo que no adivinaba lo ocurrido al pobre don joaquín que parecía anonadado por el terror y perchando instintivamente salió disparado cual una flecha por la vía de agua como si se incorporase el fantasma del remordimiento adormecido durante una semana y corriera tras él rasgándole la espalda con sus uñas implacables fin del capítulo noveno